jamás creí ver un vídeo donde cortaban la papaya de esta manera siempre la veo partida a la mitad pero qué distinta que se ve así no soy negro, no soy una persona que me identifico como papaya te perdiste un sí, mi mamá, y ahí, qué tiene que ver? da luz, de ahí, va a un tabaco, mi nooso senhora tutorial de cómo cortar un mamá, yo gosto de mamá ¡ah! ¡oh, Dios! ok, alguien me dijo que me reacciona esto ¿qué es eso, papaya? ¡oh, es una papaya! ¡escribí la palabra mamá, sin ser interrumpido letra por letra que voy a estar siguiendo todo mundo que conseguir! tutorial de cómo cortar un mamá ¡ah! 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 es un papo ¿está lo que querías me enseñar? solo un poco de fruta aquí ¡ah! 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 ¿verdad? 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 ¡ah! 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 Oh, no, es genial. Es una papaya. Es una de las papas muy fuertes. ¿Quién es que me gusta de mamón? Este es muy maduro. ¿Quién es que me gusta de mamón? ¿Quién es que me encanta de mamón? ¡Mamón! ¡Mamón, mamón bonito y grandón! ¡Mamón! Gente, desde cuando mamón saí leche, no sabe a son de esa, ¿no? ¡Nosra senhora! I should call her I should call her I'm calling her right now No se que pasa con este video Veo que todo mundo lo esta compartiendo Yo no veo nada malo que esa sandía Derrame Esa leche Ok vamos Oh Deus Mandaram reagir a este video O mamão Está abrindo o mamão Eita porra Ok vamos lá Cortando o mamão Mamãozinho Mamãozinho é bom pra cagar Yo se de que ya todos vieron este video Y la mente se les fue hasta ya No pero como es posible De que una sandía este tirando leche Marica Oh my Eita porra Mama Ami 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 Gracias por ver el video.